El polideportivo, el último polideportivo de lunes. ¿Quién es el sucesor de Domínguez? Es lo único de lo que habla Santa Fe. ¿Sabés quién? No voy a hablar de eso. Porque, un poco la imagen de fondo, diciembre es un mes medio turbulento y no sé si se enteraron que están pidiendo la destitución del presidente de la Liga Profesional. Entre ellos Vignati. Entre ellos Unión. Unión se acaba de sumar y Barraca Central a los 18 clubes que están pidiendo que el presidente de la Liga Profesional renuncie. ¿Quién es el presidente? Marcelo Tinelli. La pregunta es, casual desgracia definitivamente. ¡Qué mal año! Si querías cerrarlo de alguna manera. A mí me parece que esto tiene que ver con haberle perdido el miedo. ¿A Marcelito? Sí, porque cualquiera quería echar a Tinelli en el fondo. ¿Por qué está ahí? Lo quieren echar de San Lorenzo, ahora lo quieren echar de la Liga. Lo echaron de la televisión. No sé qué más le queda. ¿Eso no tiene que ver con que perdió poder? Puede ser. Sí, es una de las respuestas. Sí, tranquilamente. Porque dice que el tipo era power por la televisión. Estaban todas, sí. ¿Estará el chiqui detrás de esto? ¿Qué duda de cabecita de San Suárez? Sí. No, bueno, pero ellos de ahí tienen un vínculo. Sí, no, pero si está en San Suárez me dijiste. No, Barraca Central. Barraca y Unión fueron los últimos dos clubes que se sumaron hoy. No sé si. Y son 18 clubes. Ya está. Lo que piden. ¿Qué piden? Reunión extraordinaria para la remoción del presidente de la Liga Profesional del Fútbol Argentino de AFA. No tienen algún argumento en el pedido. ¿Ah, lo quieren directamente? No, no lo tienen. Se comentaba que por las últimas horas iba a salir una carta de Tinelli en defensa y argumentando por qué se quiere quedar. ¿Le darán bola? Ya son 18 de los... No sé cuánto tenemos en primera. ¿24? ¿26? 26 después de los dos ascensos, claro. Son muchos. Más de la mitad te quiere echar. 28 son. Creo que 26. Y no era 26 este año que eran 25 fechas, ¿sí? Bueno, no sé. Somos la Liga... El 3 a 0 fue la fecha 25. Somos la Liga de Primera del Mundo con más equipos. Sí. Increíble. Pero vamos a ver los descensos. El año que viene vuelven los descensos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿De que la institución de Tinelli? ¿Sabes qué yo dudo? No sé si le hizo mal a la Liga Profesional. ¿Le dio un organigrama que funcionó? Una organización que no tenía el fútbol argentino. ¿Vos más o menos de julio a noviembre sabías qué partido jugabas? A diciembre, ponele. ¿Vos estás de acuerdo con que lo echen a Tinelli? A mí me da trempito. Te da igual. Me importa trempito. Sí. Sinceramente lo que creo que... Por lo pronto nuestros dos equipos van a la carga. Votaron para... A la carga barraca. A la carga barraca, justamente. Así que... Este es que es paradójico. Pobre Tinelli. Ya me está empezando a dar lástima por el daño que estuvo. Pobre Marce. Falta que la... Y Guillermina en cualquier momento lo deja. Ay, no. Yo con un loser no quiero estar. No. Esto es un perdedor, le va a decir. Y Guillermina le va a volver a preguntar. ¿Vos de qué trabajás? Y no sé. Me echaron de todos lados. Así que me echaron de todos lados. Vamos a la siguiente noticia polideportiva. El que mal anda. De los días de la fecha. Nos había quedado pendiente cómo cerró Unión la Liga Nacional. Que cerró mal. Cerró con... Bueno, mal. Tres derrotas. Va a volver... ¿Tres fueron? Tres derrotas. La última fue con Boca en la bombonerita. Perdió 94 a 74 por 20 puntos. Pero igual no es lo único malo que le pasa al equipo de básquet. Porque en el día de hoy tres jugadores del plantel profesional de la Liga Nacional dieron positivo a COVID. Y están en duda para el regreso que será el 9 de enero. Vuelve a jugar Unión. En la cancha Ángel Mavichino recibe a Boca. Puedes ir a verlo, Connie. El 9 de enero no tenés mucho que hacer. No sé, y todavía de viaje. No, viene mi amigo Víctor. Y bueno, llévalo a ver básquet. Claro. No creo que le interese. Unión-Boca es un partidazo. No creo que le interese. Si estamos ahí capaz que vamos. Bueno, dale. Vamos con otra noticia del día de hoy. Lunes de la fecha polideportiva. Esta es una un poco de color, pero me encantó porque se hizo viral en Twitter. ¿Saben que en la línea 12 de Cava pasan los mejores goles de Messi en un televisor que está ubicado en el colectivo? Yo quiero viajar en ese colegio. ¿Y por qué lo hacen? No sé, me pareció una idea genial igual. ¿Cuánto va a durar? Para acá en Santa Fe, en la línea 18, no sé qué coche, pasan videoclips en un televisor. No, ¿en serio? El tipo va escuchando y así como este, vos vas viendo videoclips. Te clava en YouTube. ¿Pero te imaginás un viaje de media hora con goles de Messi? Genial. Genial. Yo no me duermo. Te pasás de la parada. Te pasás. ¡Qué golazo! ¡Uy, mirá ese gol! Me pasé, me pasé por mirar. Pará, pará, quiero ver el otro gol. Uy, este es un partidazo. Claro, ¿te imaginás? No, es sano. Es muy sano. Es muy sano. Muy sano. Es una idea muy copada. Muy sano. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. No. No, que se podría probar poner música zen y qué sé yo, pero no. Ah, estás tipo. Me acordé. ¿Querés aconsejar algo? Sí, me acordé de eso. ¿Aconsejala? Claro, claro, iban todos en modo zen, haciendo una meditación guiada en el colectivo. Está bien. Bueno. Más noticias del mundo polideportivo. Esta fue muy impresionante. Sí, era viral, querida. Esta fue muy impresionante. Orgullo. Ya no sé qué más puede hacer hermano Genoili, pero miren, ¿es candidato a ingresar al Salón de la Fama de la NPA? ¡Qué gran! Esto se va a definir el 18 de febrero. Viernes 18 de febrero. Él es, entre todas esas personas que están ahí, es el candidato a entrar al Salón de la Fama. Está muy contento Manu, hoy hizo declaraciones, así que bueno, esperamos que entre. ¿Uno de los seis o varios de los seis? No, uno de los seis. Ah, bien. Pero bueno, vamos por mano. Tenemos fe que va a entrar, ya está. El cupo medio flojeli ahí. Y bueno, viste que no ingresa mucha gente por año al Salón de la Fama. Pero el cupo medio flojeli, igual, sigo insistiendo. Bueno. Un de seis. En la NBA. Vamos con más. Chicos. A ver si se enojaba con todo. Sí, loco, todo te cae mal. Bueno, perdón. Bueno, nos habíamos quedado. Ya lo comentamos. No. Yo iba por Quilmes. Felicitaciones. Acá con Invo no estabas, pero hicimos apuestas a ver quién ascendía. Todos fueron con Barraca. Yo fui con Quilmes y me fue mal. Perdimos por penales. Fue el último, ¿no? Algunos dicen que sí. No lo sabremos. No, pero digo, vos que viste el partido. Yo no lo vi, yo estaba en el partido. Fue por penales. Pero bueno, por el empate fue justo. Le dieron algún penal beneficio. ¿Cuándo fue? ¿Va a ser una semana, chicos? No hay, lo que sí dice mucha gente es que la historia está manchada por muchos penales que le dieron. Está manchada de sangre. Es uno de los equipos del ascenso que más penales le dieron todo el año. Esas líneas rojas de tu escudo son de sangre en el rival. No le digas eso. Pero bueno, Barraca Central va a jugar en primera. El técnico de Barracas era un ex periodista. No sé si se acuerdan. Rodolfo de Paoli. Yo me enteré hace poco. Yo no lo banqué mucho porque él en una de las nefastas finales de Copa América fue uno de los que le agarró contra Messi. Tucu, tucu, tucu. Le dio para que tenga. Tucu, 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 tucu. Como el otro de Tevisa, porque no me acuerdo el nombre nunca. Se me va. Que fue exjugador. ¿Quién? ¿El de Rulito? Exjugador de Platén. ¿El de San Lorenzo? Sí. Periodista, Tevisa, Sport Deportivo, que le siempre daba editoriales contra Lionel cuando perdía. ¿El de Rulos? No. ¿El de Rulos? No, no es de Rulos. ¿Diego Díaz? Sí, ah, sí. Esa es la línea de Salina de la Torre. Diego Díaz. Diego Díaz fue el tipo que dijo Messi renunciar. Diego Díaz que ganó la final para el ascenso a Primera División. Diego Díaz es un idiota. Diego Díaz es eso. Diego Díaz es eso. Gracias por decirlo. Sigue teniendo aire, Diego Díaz. Pero Diego Díaz es un pavón. Chicos, tengo una historia. Bueno, no, no. Manu Sovich. Pará, pará, que va a contar. No, no, no. ¿Con Manu Sovich? No, una vez me chistó el búludo. ¿Quién? Diego Díaz. Diego Díaz, sí. Yo pasaba por agremiados. Encima, iba con mi pareja de ese entonces. O sea, un descarado. Ah, son malos. Pero lo peor es que mi novio no reaccionó. Y reaccioné yo. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Claro, claro. No, no. Bueno, vamos a más. Cerremos el polideportivo, chicos, por favor. Y el otro no reaccionaba. Quedan poquitas. ¿Qué novedad tengo de Colonia Unión? Que se sortieron los rivales de la Copa Argentina. Que se supone que va a ser el primer partido oficial del 2022. Ajá. ¿Viste el sorteo? ¿Te interesó, Connie, algo? No sé nada. Bueno, Unión va a enfrentar a un club de la provincia de Santa Fe, Esportivo Las Parejas. Ah, sí, aposté. Aposté un asado. Bien. De no ver nada a una apuesta. Con un seguidor de Twitter. Que me dijo, lo vamos a ganar. Y yo le dije, mirá, te apuesto ya un asado con achura que le ganamos. Uy, qué rico. Bueno. La gran deuda Unión es la Copa Argentina. Unión tiene que llegar a cuarto de final o semifinal alguna vez. Por su parte, Colón va a medirse con Esportivo. Bueno, la gran deuda Unión. Unión tiene deuda general. Tiene muchas. Todas las deudas. Esportivo Belgrano de Chimbas San Juan. Va a ser el rival de Colón. ¿Guarda? Sí, Colón ya perdió. Una vez perdió con Acasuso, fue un papelón. Y nosotros con Morón la última vez. Bueno, ese se supone que va a ser el primer partido del año para ambos equipos. Falta la fecha aún. Definir. Y imagínate que están echando a Tine y no pueden definir una fecha ahora. Claro. No, pero la Copa Argentina está en la Superliga. No, no tiene nada que ver. No, es de la AFA. Es independiente. Bien. Vamos a la última. Creo que le quedaba una última. ¡Tenis! Ah, no. Creo que había una más, pero no pasa nada. Esta es viral también porque yo quería esto para Navidad. ¿Sabés qué es? A Connie le va a encantar porque le gusta el tenis. Es una raqueta que te va contando los puntos en la misma raqueta mientras vas jugando. Para que no te pierdas. Te cuentan los games, los sets. Nos están haciendo inútiles a los usuarios humanos. Bueno, pero vos no te perdés. Nunca jugaste al tenis. ¿Te perdiste cuando contabas los puntos? ¿Los tantos? Sí. Bueno, ahí está. Tenés un invento. Pero igual... ¿No te gustó? No, sí, me gustó. Ahora tenés que acordarte cada vez que termina el punto de contar. ¿Vos querés que lo haga automático? Otra vez, ¿cómo sabe el rival que no lo estás engañando? No, ¿no ves que yo tengo el 40-15 acá? Y no, pero apretártelo más. ¿Cuánto vamos? Dos a uno en set. Dos a uno. No, si dicen, en mi marcador dice otro. Digo, ojo. Es un avance. Sí, es un avance. Hay que aceptar que es un avance. Cuando no tenés árbitro es un avance. Para Anita Costa, que juega mucho al tenis. Lo que debería existir es una digitalidad que conecte por Bluetooth a ambas raquetas. Uy, chico. Entonces los dos tienen el mismo marcador. Y que jueguen robots. No, carajo. Te estoy diciendo. Y vos le ponés a la raqueta un Bluetooth. Sí. Y le... Oh, oh. Mirá lo que te estoy diciendo. Oh, oh. No vive giles. No vive giles. Vos tenés un bot... Y te estoy dando una idea. Sí. Un contador automático. Tipo una cosa, digamos, electrónica. Sí. A la que vos puedas ir con un botón agregándole... Le ponés el botón de turbo. Así lo matás al otro. No, entonces le va a ponerla aquí y vos tenés el marcador. Es un... Hermoso. Se me ocurrió una gran idea recién. Sí, anotaron. No sé por qué la compartí. Que despida alguna sustancia que lo duerma al rival. Poner. Que viene la pelota y le... Aprender. Igual está bueno. Ya está bueno. Está bueno. Está bueno.